Quiero contarle a mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero y dice así ¡Dice! En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Esclavitud perpetua Que nos diga Salomé Nunca te dé Chaco, 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 chaco Un matrimonio africano Esclavos de un español Que le daba muy maltrato Y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro guato Tomó venganza por su amor Y aún se escucha en la verga No le pegue a mi negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye men, no le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Oye, esa negra se me respeta No le pegue a la negra No se escucha, se escucha en la verga No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue Y como ustedes, chelito de casa No le pegue a la negra No le pegue a la negra No le pegue a la negra Porque el alma se me ha quitado mi piel No le pegue a la negra 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 No le pegue a la negra